Hola, buenos días, feliz viernes, con muchísimo gusto les saludo el día de hoy, a momento esperamos de nuevo otro día de hoy, especialmente en el transcurso de nuestra tarde, temperaturas ya durante nuestros primeros días, se van a alcanzar casi los 90 grados, esperamos condiciones mayormente logradas en el transcurso de nuestra tarde y ya después de lo que son las 6 y en adelante, temperaturas que encuentren y verdaderos de luz, 80 grados. Para que vaya panificando, tenga su paraguas a la mano, no solamente durante nuestro viernes, sino que también durante nuestro fin de semana, con la temperatura a las 2 de la tarde, es donde se presentan las condiciones perfectas para tener lluvias sobre nuestra región, temperaturas máximas se presentan durante la 1 de la tarde, vientos al momento menos de 10 días de hora en nuestra ciudad de Tampa. El índice de calor a través de nuestra región se encuentra en los centímetros, se van a encontrar alcanzando 102 a 103 en la ciudad de Tampa, en valor de la situación térmica, 101 en la ciudad de Plantir y 102 en la ciudad de Cruz y 103 para la ciudad de Cruz. El barrio de transcurso de nuestra noruegada, temperaturas en el agua de luz, 70 grados, por si no es parcialmente grima y durante los próximos días, condiciones de precipitación que quieran con nosotros hasta los inicios de la próxima semana y esas temperaturas se encuentran alcanzando en los últimos minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!